El 16 de mayo de 1920, los seminaristas de Málaga partieron desde esta capilla en procesión con el Santísimo. Lo hacían hasta donde hoy está nuestro seminario, para colocar la primera piedra del edificio y celebrar allí la primera Eucaristía. Casi 92 años después, volvemos a partir de aquí. Cristo ha resucitado. Porque nosotros los cristianos no celebramos la muerte sin a la buena nueva, y nada de lo acontecido tendría sentido sin la Pascua de Resurrección. Y los seminaristas vamos a reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, junto a los jóvenes contrares de nuestra diócesis, de la que hoy día seremos sus pastores. La cruz, símbolo en torno al cual nos unimos los cristianos, encabiza nuestro hallazgo. El cielo por el cual nos iluminará en nuestro camino. Y Santa María nos acompañará para rememorar que tras su muerte en el monte Calvario, Cristo ha resucitado. Primera estación. Jesús, Jesús resucitado, conquista la vida verdadera. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Como anunciaron las Escrituras, aleluya. Jesús, Jesús resucitado, aleluya. Jesús, Jesús resucitado, aleluya. Cristo ha resucitado el triunfo de la escritura. Cristo nuestra vida, aleluya. Jesús, Jesús resucitado el triunfo de la escritura. Amén. La Iglesia de Jesucristo Y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Hay que nacer el agua Hay que nacer el Espíritu de Dios Hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer el Señor Hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer el Señor Hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios Gracias por ver el video.